BGS. BGS Technic presenta el enrollador de cable automático en una excelente calidad. Gracias a este tambor de cable con carrete automático, el desorden de cables molesta es una cosa del pasado. El cable de 15 metros con un metro líneo de alimentación se puede enrollar rápidamente y su trabajo siempre se ve limpio y ordenado. La carcasa robusta es adecuada para el montaje en pared y también puede girarse lateralmente. El tope de enrollamiento automático se puede desbloquear tirando brevemente del cable. Con este tambor de cable automático de BGS se ahorrará el molesto enrollado del cable. Su trabajo será eficaz y ordenado.